El cielo es tan triste, las nubes grisosas, las ondas letradas Yo agarré el tren en el Cúpare, antes era yo de una hacienda que le decían los gallos, allá por el rumbo de Navojoa Pero ahora, cuando me preguntan que de donde soy, digo la verdad, yo soy del tren Como que este pinche tren fue la entraña de mi madre Y muy probablemente ha de ser mi sepultura, y mi obligación, y mi manda Ha de ser de no bajarme nunca de este pinche tren, tan jodido, tan amolado En el que no cobran boletos, porque uno lo paga con su propia alma Y me preguntan que de donde soy, digo la verdad, yo soy del tren ¡Gracias!